¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Suscríbete al canal! 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 Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Ojo que cayó en el rival Pero no la tienen fácil para salir La pelota que se escapa por el costado Hay saque de manos No para de tocar la pelota este equipo Así se quieren acercar al área ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Y ahora entra por la banda Para quedarse con el balón No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Anders Thornsson El referí que dice que se termina el partido En sus primeros 45 2 a 0 por ahora Hoy no ha estado Pero ni cerca de su mejor Se viene ya el arranque Del segundo tiempo del partido Ojalá Fernando Que este segundo tiempo Sea muy parecido al primero Buena pelota por fuera Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Anders Thornsson Sigue marajando la pelota Pegadita al pie Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Ojo muchachos Hay que meter la pelota dentro del arco Mucho pase Poca definición Palma para el arquero ¿Cuánta razón tenían todos los colegas Que hablaron sobre esta transferencia Como algo que iba a suceder Y ahora se está confirmando? Bueno, lo que ha demostrado este jugador Es mucho talento Creo que el futuro que tiene por delante Es muy lindo Siempre y cuando haga caso Que tenga los pies sobre la tierra Que haga caso a su director técnico Y claro, les falta un poquito más de experiencia En la cancha ¡Atajado! La pelota se escapa Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Y está todo preparado Para que se realice el cambio ¡Cuánta elegancia para despojar Al rival de la pelota! Muy buen balón a la espalda de la defensa Y esta jugada no llega a nada Y sigue con su magia tocando el balón Enamorando con su fútbol No falla un pase ¡Qué buen pase ha metido! ¡Corta bien esa pelota! Ha parado muy bien el arquero ¡Ya acaban de perder la pelota! ¡Y ahí la tiene! ¡No la pierde! ¡Una maravilla! Ahí está el arquero Para llevar tranquilidad ¡Ahí se viene y la va a tener! ¡Ahí se viene y la va a tener! Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Y continúa por el costado ¡Va a mandar el pase cruzado seguramente! ¡Esa es muy buena pelota! ¡Buena pelota por la banda! El siguiente capítulo de esta película Es un saque de meta Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Llega y saca la pelota de cabeza ¡Lateral! ¡Atento que parece buena! ¡La tiene y está! ¡Buena tarea del guardamita! ¡Ya entramos en el último cuarto de hora de partido! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Cuánto mano a mano va a desperdiciar este equipo! ¡Buen traslado de pelota! ¡Qué fácil lo está superando! ¡Nadie logra llegar a esa pelota! ¡Este centro termina sin peligro! ¡Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Pasa Chico Blue! ¡Se asoma de la beclara! ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Jugada que no termina en nada! ¡Ya lo rechazaron fuertemente! ¡Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra! ¡Quieren una mejor oportunidad! ¡Veamos qué hace! ¡A ver si lo aprovecha! ¡Qué manera de aprovechar la velocidad! ¡Se descolgaron maravillosamente! ¡Y terminaron esta jugada como merecía! ¡Con gol! ¡Es tan sorprendente que ante semejante repaso hay envejado que el partido llegue a su final! ¡Me sorprende de verdad! ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡Ahí van los dos buscando la pelota! ¡Le están dando un minuto de agregado al compromiso! ¡Atento con el pase bueno! ¡Y han perdido la pelota! ¡Termina el partido con una victoria importantísima para la visita! ¡Ahora regreso a casa sabiendo que el rival va a tener que ir a luchar! ¡Y desde el inicio buscar espacios! ¡No le espera un partido fácil, mucho menos! ¡Pero este resultado le da ya esa confianza suficiente! ¡Como para ir pensando si es posible! ¡Pero no con tanta seguridad! ¡Hay que jugar el partido de vuelta! ¡La posibilidad de estar ya en la siguiente ronda!